A 12 de mayo del 2017 se han detectado hasta 22 señales de radio de origen extraterrestre. Fue en febrero del 2015 cuando se detectaron por primera vez una serie de señales de radio de origen desconocido y que ha sido objeto de investigación desde entonces. Ahora es cuando por fin se ha descubierto su origen. Estas señales de radio son conocidas como explosión de radio rápida o FRB por sus siglas en inglés y desde entonces no han dejado de repetirse, lo que ha permitido a los científicos descubrir su misteriosa causa. ¿De dónde provienen? ¿Quién las emite? ¿Qué las provoca? ¿Son de una especie extraterrestre? ¿Están intentando decirnos algo? ¿El qué? Para tratar de responder a estas preguntas se ideó una estrategia con el único objeto de descubrir su nacimiento. Hasta 11 telescopios se dirigieron a lo que se creía que era la fuente de dichas señales de radio, pero con nulo éxito. Ninguno fue capaz de detectar nada que pudiera determinar su procedencia. No fue hasta el 26 de mayo del 2017, hace tan solo unos días, cuando al fin se ha podido responder a la pregunta sobre su raíz. Su origen se encuentra en algún lugar de la Vía Láctea. La distancia de nosotros es de más de 6.200 años luz. Los telescopios Hubble y Subaru ayudaron a realizar este extraordinario descubrimiento. Y es que estas señales de radio no han sido creadas de forma artificial por una especie extraterrestre, sino que su origen es natural. Su nacimiento se debe a un conjunto de estrellas de neutrones a las afueras de la galaxia enana en la constelación de Auriga. Estrellas recientemente formadas.